¡Hola! ¿Qué tal a todas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en este maravilloso día. Quiero enseñarles cómo preparé este shampoo que realmente está súper bueno. Lo que yo hice con mi shampoo fue enriquecerlo un poco de manera que le pudiera aportar todos los nutrientes y vitaminas que necesita para dejar mi cabello súper... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!